¿Qué es la innovación que trae a la mesa de los queretanos? Y precisamente por eso nació, proyecto que está vinculado con el medio ambiente, con la protección al desarrollo sustentable de nuestra entidad y de nuestro país, y que también tiene algunas otras conceptualizaciones importantes, ya los mencionaba, como una dieta más nutritiva, en fin, muchos aspectos que ellos vieron en su momento, se atrevieron a soñar y que hoy precisamente son una gran realidad. Por eso yo te quiero felicitar. Gracias, ITR, que está aquí con nosotros, que agradecemos mucho también su confianza. Hace un poco más de dos meses estuvimos ahí en ITR, revisando y viendo las turbinas, el mantenimiento que le dan a las turbinas. Precisamente uno de los apoyos que se han entregado ha sido para el rediseño de las turbinas. Vimos a todos los jóvenes, jóvenes queretanos, jóvenes que se graduaron aquí de las universidades queretanas, rediseñando las turbinas de los aviones que mueven al mundo. Y para nosotros los queretanos es muy importante porque eso nos permite pasar de un estado manufacturero a un estado intensivo en conocimientos, un estado innovador. Eso a Querétaro le da un valor agregado que es importantísimo. Hace un par de meses tuvimos la presencia en Querétaro, señor presidente Felipe Calderón Hinojosa, bien en las entidades federales y en las entidades estatales, para precisamente poder buscar entre todos oportunidades para que estas empresas puedan salir adelante. Así como ITR, pues también está COPER, que es una empresa que está aquí en Querétaro, que busca a través de estos apoyos el rediseño en materia de polinización, esto es para los invernaderos. La empresa Musitec, bebidas complemento alimenticio. En fin, muchas empresas que han logrado conceptualizar una idea, la han podido bajar de idea a un concepto escrito, y después haber competido por recursos económicos del CONACY, precisamente para poder mejorar no solamente sus procesos, no solamente sus sistemas, sino también la calidad de vida.